el día de hoy el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo volvió a acordarse de que creen si señor del fraude de 2006 a ver yo en este espacio en este los espacios que hemos creado aquí en las redes sociales he dicho que estoy completamente seguro que en el 2006 hubo fraude electoral era muy muy evidente había incluso en aquel momento en aquel año un matemático de la unam que presentó unas gráficas muy interesantes sobre cómo se estaba dando ese sorpresivo vuelco en los resultados y se trataba de una elección entonces los datos llegaban de manera aleatoria y estaba ocurriendo algo bastante raro entonces matemáticamente se podía demostrar que hubo un fraude aquí lo chistoso es que el infame merolico le agrega un ingrediente que antes no había dicho fíjense les voy a ahora les dejo el audio se los voy a poner en velocidad de persona normal para que no se duerman pero dice lo siguiente que cuando ya estaban por ahí él ganando en el conteo del en el instituto electoral en el instituto nacional electoral que algunos empresarios se preocuparon y entonces le fueron a preguntar o le mandaron preguntar a vicente fox en los pinos que está pasando que qué pasaba y dice lópez tengo el documento ahora que va a salir el libro ahí lo van a ver en donde le mandan decir de los pinos a gastón azcárraga que le diga a otros empresarios que no se preocupen que todo está arreglado que había un encuestador de chiste dice lópez un señor beltrán que era el encuestador preferido de salinas de gortari que decía que no se preocuparan que todo iba a quedar de acuerdo a lo planeado tengo el documento dice esto es algo que lópez no había dicho yo no recuerdo que haya dicho que tuviera algún documento a mí lo que me parece extraño es que ante un fraude como este existe evidencia física documentada que fox le haya contestado así por escrito a alguien habría sido una pendejada porque era dejar la evidencia y no mira aquí tengo yo la evidencia aquí está tu firma fox aquí está tu para tus letras fox aquí está lo que tú escribiste yo dudo que exista eso pero vamos más allá si tiene ese documento y ese documento demostraría o demuestra que hubo un fraude porque no denuncia es que es un delito muy grave podría denunciar no porque no lo hace ahorita que tiene a su fiscal cuate ahí es ni modo que no detuvieran a calderón y a fox también por haber cometido un fraude es un delito muy grave porque no lo hace no sé pero me parece que son patrañas de lópez yo no creo que exista documento alguno ya veremos dice que va a salir en su libro tengo el documento dice pues ya veremos qué es lo que presenta sinceramente no lo creo de que hubo fraude me queda perfectamente claro que sí pero de que esté documentado así no sé me cuesta mucho trabajo creerlo saludos compas entonces la quebran pero como era parte de lo mismo porque este señor azcárraga cuando la campaña de calderón era el presidente de la sociedad de negocios como se llama eran hombres de negocios pero ahora cómo se llama consejo mexicano de negocios consejo mexicano de negocios es el presidente cuando hicieron la faramalla de contar los votos un miércoles de elección del 2006 desde luego fue el domingo todo y ahí en el prep hacen lo que les dio la gana para ajustar las cifras y cometer el fraude electoral del 2006 cuando nos robaron la presidencia pero todavía para que doliera más a millones de mexicanos hicieron un circo un teatro con conductores de televisión siro gómez leiva si les suena verdad este lópez d'origa loré de mola denis merkel y ellos están todo el día en control remoto dando a conocer los resultados del conteo todo armado y a diferencia de lo del prep en donde siempre iba arriba calderón y como a las dos de la mañana que iba yo cruzándolo extrañamente se mantiene arriba pero desde que inicia el conteo del prep porque el cuñado de calderón era el encargado del conteo de los votos y de brando todo esto para los jóvenes pues eso se se olvida entonces el día de la elección siempre calderón arriba 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 hasta la medianoche que se dé el cruce se iba a dar el cruce y no se dio y ya supuestamente gana él nada más para que tengan una idea al día siguiente en la mañana él ganaba con un punto y fracción y al día siguiente nada más decimos de que hay casillas no contadas y en 24 horas pierde medio punto en el prep arreglan arreglan bueno pero el miércoles que es el conteo es al revés empiezo ganando yo todo el día arriba y esto en la televisión fíjense la perversidad para que a medianoche me cruce calderón bueno como fue todo el día del miércoles que iba yo ganando imagínense la gente la alegría la ilusión y la perversidad los mismos empresarios ahí viene lo del señor Gastón Azcárraga se preocupan ¿qué está pasando? y mandan a preguntar a los pinos a Fox que si qué pasaba y tengo el documento ahora que va a salir el libro ahí lo van a ver en donde le mandan a decir de los pinos a Gastón que le diga a otros empresarios que no se preocupen que todo está arreglado que había un encuestador existe un señor Beltrán que era el encuestador preferido de Salinas de Gortari que decía que no se preocuparan que todo iba a quedar de acuerdo a lo planeado tengo el documento entonces como Gastón era el presidente le estoy hablando ya dueño de Mexicana pues se le hizo fácil si le habían ayudado en el frago de Calderón quebrar Mexicana durante el gobierno de Calderón en el 2010 y qué hizo Calderón nada pero no sólo eso hablando de aviones como también a Calderón le ayudaron otros empresarios como Roberto Hernández como un señor de Chihuahua que era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Barraza a ellos en pago por ayudarle en el fraude electoral les dio Aeroméxico al final el pueblo se quedó sin sus líneas aéreas porque eran empresas públicas ahora Aeroméxico ya sus acciones no son en su mayoría de mexicanos sino de un fondo de inversión extranjero por eso lo que estamos llevando a cabo el día de hoy es un hecho histórico es el rescate de una empresa pública ¿Qué?